¿Qué estás haciendo, hermano Lelo? Estoy tratando de arreglar el refrigerador, hermano Lelo. ¿Está descompuesto? No, pero no se quiere apagar la lucecita. Y por más duro que le doy, se queda prendida la lucecita. ¿Eh? Dios de mi vida, ¿qué te pasó, hermano Lelo? Choqué. ¿Eh? ¿Contra qué? Contra mi voluntad. No, no, no. No, pero ¿contra qué objeto chocaste? Contra la puerta del garage. ¡Qué horror! Bendito Dios que estás vivo, hermano Lelo. Ya me imagino cómo ha de haber quedado el coche. ¿Cuál coche? Gracias a Dios que venía a pie. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Ay, sentí ñañaras. ¿Y el coche? ¿Dónde está? No quiso salir. Está ahogado. ¿Del carburador? No, todo. Está dentro del lago del bosque de Chapultepec. ¿Qué controlará, hermano Lelo? Pero no te desanimes. No, hermano Lelo. El chiste es que estás vivito y coleando. Ven, vamos a mi laboratorio de experimentos. Te voy a enseñar las maravillas que he realizado. Ven. Ven. Ven conmigo. Oye, ¿y qué pasó con tu reloj? ¿Lo pudiste armar? De maravilla, hermano Lelo. Hasta me sobraron seis piezas. Lo único malo es que, en vez de darme la hora, me la pregunta. Mira, mira. ¿Pero qué estás haciendo, hermano Lelo? No vayas a jalar el gatillo, hermano Lelo. ¿Qué te propones apuntándote con la pistola? Es que quiero ver tus inventos y me está matando la curiosidad. No quiero verte jamás, jamás, usando esta pistola. Es de agua. ¿De agua? Ajá. ¿Pues no, qué dijiste, que era de agua? No, es que es de agua. Ahí va la bala. Mira, hermano Lelo, este invento. Es un jabón de mantequilla. ¿No parece de mantequilla? De mantequilla a Nápoles porque le raja la cara a cualquiera. Oye, ¿y esto qué es? ¿Qué es? No le hables, no le hables. Esa agua la tengo castigada. ¿Castigó? Casticada. ¿Y por qué la castigaste? Porque es de grosella. Es de grosella. Qué grosella. Oye. ¿Y esta es borcelana? No, es peltre. Mira, hermano Lelo. Esta es una pasta de dientes con cebolla. ¿Y eso para qué? Para la gente que le gusta quedarse sola en las reuniones. ¿Qué es eso, hermano Lelo? Una pecera, ¿no ves? Oye. Acuérdate que a los peces se les tiene que cambiar el agua. ¿Para qué? Si todavía no se acaba en esta. ¿Ahora vas a ver, hermano Lelo? Una cosa maravillosa. Hasta te van a dar ñañas. A alas. Mira, hermano Lelo. A esta pecera le voy a colocar tarjetas postales. ¿Y para qué les pones tarjetas postales a la pecera? Para que los peces crean que están viajando. Oye, hermano Lelo, te tengo una sorpresa enorme. Fíjate que me han de quitar todas las taquerías que hay en el barrio. ¿Para qué, hermano Lelo? Para que nuestro barrio sea un barrio destacado. Además, no es bueno comer tacos. ¿Por qué? Porque te acostumbras. Mandé comprar también cinco toneladas de madera. ¿Y para qué quieres tanta madera? Para entablar nuestras pláticas. ¿A qué? Mira, para enseñarte este experimento nuevo que quiero enseñarte, vayamos cien años atrás. Vamos. ¿A dónde vas, hermano Lelo? Voy a hacer mis maletas. Como dijiste que vamos a ir cien años atrás. No, hermano Lelo, no me entendiste bien. Quiero decir que nos remontemos cien años atrás. Ah, vaya. Mira, desde hace cien años que los grandes laboratorios se le han pasado inventando cremas y mejurjes para evitar la caída del pelo, ¿verdad? Bueno, pues yo estoy inventando una crema que evite la caída de la caspa. Es al revés. ¿Pero qué haces, hermano Lelo? Es un signo de admiración. Me dejaste admirado. Hermano Lelo, te tengo muchas sorpresas. Cuenta, cuenta, cuenta. Te voy a contar el número romano. No, no. Te digo que me cuentes las noticias que tienes por ahí, por allá. Bueno. Pues fíjate que hoy conocí a dos muchachas. Pícaro. Pícaro. Ay. ¿Y cómo se llama? Una se llama Elena y la otra se llama Firulais. Pero Firulais es nombre de perro. Es que no conoces a Elena. Bueno, haz de eso, fíjate que no es tan feo. Lo único que tiene es várices. ¿Ah, que no son sus mallas? No. Pues hay muchas mujeres que tienen várices, hermano Lelo. Pero esta hasta les deja huellas de várices a las niñas. Parece que trae todo el carnerío después. No te dañan, ñarás. Muchas. Pero me las aguanto. Dime, hermano Lelo, cuéntame. ¿Qué pasó con Elena y con el Firulais? Bueno, pues nos invitaron a una fiesta. Y vamos a ir. ¡Qué emoción! A una fiesta. Es una fiesta de 15 años. Ah, no, yo no voy. ¿Por qué? Porque yo no aguanto tantos años bailando. Tonto de mí. Lo que pasa es que no te expliqué bien. Es una fiesta de una muchacha que cumple 15 años. Ah, si es así, vamos. Bueno, pues vamos porque si no llegamos tarde. Vamos. ¿Vamos de a canguros? ¿De a canguros? Sí. De a canguros. Sí.